Con sus maletas en la puerta, así llevan las cosas Iñaki Urdangarini Ainhoa a un mes del escándalo. Un clima bastante incierto, tanto para el ex atleta como para su novia actual. De encuentros furtivos, miradas y complicidad en las oficinas de IMAS, y asociados y fotos de escándalo a compi joguins, con terapia de pareja incluida, así ha trascendido la relación entre Iñaki Urdangarini Ainhoa Armentia, que, a todas vistas, cada vez parece consolidarse más, especialmente luego de que la infanta Cristina ha decidido que no habrá reconciliación ni perdón para su amor. Justo cuando las aguas parecían calmarse, las nuevas fotos de la pareja del momento saliendo de una clase de jata yoga confirman todo. Tanto el expalomanista como la analista contable ya no desean esconderse y, al menos para ella, la situación familiar parece más resuelta que la de él. Esto lo confirma el diario El Español tras contactar con una fuente cercana a la némesis sentimental de la infanta Cristina. El divorcio de Ainhoa va bien encaminado y, por el favor de sus hijos de 17 y 13 años, tanto ella como su aún esposo, Manuel Ruiz, han decidido llevar las cosas de la forma más cordial. En recientes días incluso se les vio acompañar a su hijo menor a un encuentro deportivo, en lo que parecía ser un bonito cuadro de unión familiar. Ahora, según lo expuesto por el citado medio, la fuente no revelada expone que la decisión de que la novia de Iñaki Urdangarín saliera de la casa familiar para alojarse en la residencia de su padre es sólo provisional. Esto fue pactado para evitar el choque entre la prensa y los niños, pero, eventualmente, cuando el proceso de divorcio haya finalizado, ella volverá a casa y será Manuel quien busque otro lugar de residencia. ¿Qué es la situación de Iñaki Urdangarín? Levaert, y entiende que las ofertas laborales le lloverán una vez que se consume su divorcio con la infanta Cristina. Sólo es cuestión de esperar. ¿Qué es la situación de Iñaki Urdangarín? ¿Qué es la situación de Iñaki Urdangarín?